de la historia de Juana Cata, de Juana Cata se dice quienes han escuchado algo de la historia de Juana Cata, la historia del mito, de la denostación también en este punto, que era una hermosísima tehuana, hermosísima mujer del Istmo, que enamoró con las artes oscuras que tenemos las mujeres, ¿verdad? Brujas. Así, a Porfirio Díaz y entonces Porfirio Díaz por ese amor hizo que las vías del tren, creo que es la historia más conocida, hizo que las vías del tren pasaran por su casa. Porque era tanto el amor, tanta la pasión que había despertado en él y por eso han de decir, ay, qué bonita la historia, pues sí, pero otra vez la mujer es la... no decir la no sería, ¿no? Entonces, ¿qué nuestro sería? En fin, háblanos de Juana Cata. Sí, bueno, pues hay mitos que son, están basados, no solo sin nada de documentación, sino son absurdos, hasta ridículos, diría yo, ¿no? Porque por fechas, pues te das cuenta que esto no coincide, el ferrocarril se inaugura, el caso de Tehuantepec en 1907, y la casa de Doña Juana, el famoso chalet, que vamos a dar un espacio también para hablar de eso y pedir su rescate, este edificio emblemático histórico, se empieza a construir en 1911. Y Doña... Ya estaba en las vías, pues. Ya tenía cuatro años. Y luego cuando me dicen, oye, ¿qué pasa ahí por la casa de Doña Juana? Pues es que el ferrocarril pasa por mil casas de Tehuantepec, ¿no? Y por todos lados, por donde va. Entonces, no tiene ningún sustento, pero fíjate que en términos del ir al subconsciente, pega muy bien en el consciente colectivo. Para mí fue un gran reto, te comentaba, porque no solo se había sembrado esto en la mayoría de la población, del público, sino que escritores afamados, escritores importantes y escritoras reconocidas, pues también hablaban de este mito. No podían dejarlo, no sé si por mercado, por marketing, como decimos, y era muy fácil de... Por falta de ética. Por falta de ética, claro, ¿por qué no decirlo? Claro. Entonces, es más fácil vender estas historias amarillistas y más sobre una mujer. Y cuando todos ven la foto de portarlo, no todos, digo, alguna gente dice, oye, ¿qué mujer con fuerza? Eso sí se refleja, ¿no? ¿Qué mujer con fuerza? ¿Qué mujer con carácter? Te lo paso para que, a la hora que estés comentando justamente, que sí, sin la menor duda, el gesto de Juana C. Romero, Juana Cata, es un gesto muy duro, es un gesto... Fuerte. ...adusto, exactamente. Ajá, sí, nos comentan. Sí, y además muchos también me dicen, oye, fíjate que me la imaginaba distinto a Doña Juana. ¿Cómo se la imaginaba? Eh, muchos me dicen que gordita, ¿no? Que como las ismeñas. Entonces, todos piensan que somos así como... Hasta con trenzas, seguramente. Sí, con trenzas. Y bueno, la trenza, pues, es un peinado muy español, ¿no? Del mi reinato que se quedó aquí en nuestra población, pero es este... Hay ahí como ya un prejuicio, ¿no? Con trenzas, gordita, y diciendo majaderías, y aquí se ve que es una mujer educada. Entonces, son estos prejuicios que hay en el ambiente. Son estos estúpidos estereotipos, perdón por la cacofonía, porque otra vez regresamos a... Es mujer, es oaxaqueña, y además, pues, fue la novia de Porfirio Díaz, fue el amante de Porfirio Díaz, y entonces, los escritores, las escritoras, porque tristemente también son mujeres, que han hecho, han perpetuado esta imagen, además de negativa, falsa, de Juana C. Romero, de Juana Cata, pues, sencillamente lo que han dicho es que... Lo que han hecho, perdón, es perpetuar a esta mujer novia, a esta mujer objeto, a esta mujer mueble, a esta mujer remanso, también de Porfirio Díaz, porque la palabra está de moda. Entonces, yo no sé cómo... Primero, ¿de dónde sacaste la tenacidad, la fuerza para hacer la investigación que sin la menor duda fue compleja? Porque ahorita en la época de Google, cualquiera puede pensar, pues, tú pones ahí, este, Astrid, lo que estábamos hablando hace unos horas y haces un libro. Pero los registros de aquella época son complicados de conseguir. ¿Cómo le hiciste para conseguir la información que necesitabas? Fotografías. Y también, pues, cómo lo recibió la población del mismo Tehuantepec. Sí. Porque dicen que no eres profeta en su tierra. Bueno, aún no lo sé, estamos en ese camino. Algunos que he platicado, algunos que han adquirido el libro, pues, están muy contentos, ¿no? De esta imagen de doña Juana, de haber rescatado de la historia. Digo, también habrá ahí, este, a quienes no les resulte tal vez cómodo, pero es por el mismo trabajo que uno realiza, ¿no? Y que es muy sencillo en este tiempo. Yo diría, quieres hacer algo, pues, hay que trabajar, ¿no? Quieres obtener, pues, hay que trabajar, hay que ser dedicado. Y eso lo aprendí mucho de doña Juana, esta tenacidad que dices, esta valentía. Ya traes tu carácter, ya traes tu esencia, ya traes tu formación, pero finalmente sí los personajes te aleccionan, te iluminan, les aprendes, adquieres fuerza en el camino. Y esta es una extraordinaria mujer, no solo para la historia de Oaxaca, de Tehuantepec, para la historia de México, y que además trasciende universalmente, y que no hay una mujer en su época que lo haya hecho con todos estos reconocimientos que ella tiene. ¿Cómo le hice? Pues, bueno, ahí me facilitó las herramientas de la historia, de la antropología, mi formación académica, y decidí irme a los archivos históricos, porque descubrí que en el caso de doña Juana no hay bibliografía alguna. Hay dos formas de investigar a un personaje o algún trabajo histórico, hay dos formas de documentarla, por bibliografía, que es otros libros, que es otras referencias, y las fuentes primarias, que son las fuentes directas, y esto es ir a los archivos históricos. Este caso para mí fue una ventaja y desventaja, no haber estas citas bibliográficas, desventajas en el sentido que de repente, pues, también te dicen, Julia está loca, Julia es radical, cómo se atreve a decir ese tipo de cosas, y además es mi primer libro, no tan conocida o reconocida en el ámbito nacional, como los otros personajes que ya han hablado de doña Juana, pero que, pues, yo estaba con la seguridad de ver que no tenían documentación alguna. Entonces, fue fascinante. Y déjame comentarte, porque todo lo que has hecho, ya, por ejemplo, tú pones Juana Cata en Google, y ya Wikipedia hace la referencia a tu libro. Es decir, ya Juana Cata no es la que le hacía garnachas a Porfirio Díaz, ni es sencillamente aquella mujer por donde pasaba el tren, que era así lo que se encontraba antes. En estos momentos ya, y de verdad, el reconocimiento debe ser en todo lo que vale, Julia, ya la catalogan como empresaria, política y diplomática mexicana, que apoyó con sus recursos al ejército durante la intervención francesa. Y eso, caray, debe hacer que nos sintamos orgullosos los oaxaqueños, y a ti, pues, es un reconocimiento a la labor de cuántos años, cuántos años que te llevó a hacer este libro. Sí, sí, ocho a diez años, ¿no?, con la investigación, y justamente en el índice del libro está así, prólogo, los orígenes, la empresaria, la política y la diplomática, ¿no? Más que hablar de una biografía, de cómo nace, sino estamos hablando de las distintas facetas de Doña Juana, porque es una mujer completa, que tiene distintas facetas. O sea, Juana Cata no era cocinera. Sí, eso iba a comentarte. No, era, fíjate que... Ni se dedicaba a ser amante. Ni se dedicaba a ser amante, ¿no? Qué bendición que ahora la cocina, el arte culinario se ha considerado así, un arte, ¿no?, amén de esto. Pero es una manera de reducir a la mujer, también, de mandarla a la cocina. Ahí estás bien, detrás de la sala, ahí en la cocina, y decir que hacía garnachas a Porfirio Díaz, reducir la amante. Sí, 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 yo lo digo con todo respeto, pero en el sentido que todos entendemos. Sí. La están estereotipando, están diciendo, esta mujer era sencillamente algo que Porfirio Díaz usaba, por una parte, y que a Porfirio Díaz le servía también para cocinar, ¿no? Entonces, pues, me gustaría que me hablaras apasionadamente, como yo he escuchado que hablas de Juana Catá, al regreso de este corte, Julia, y que nos dijeras cada una de las facetas de Juana Catá, y que por supuesto también apoyáramos nosotros como oaxaqueños el libro, porque somos nosotros, los que tenemos que promoverlo, por varias cosas. Una, las mujeres oaxaqueñas, porque es una mujer adelantada a su tiempo en Juana Catá, y también como reconocimiento a una mujer fuerte, aguerrida, combativa, que decidió plantársele a lo que decían que era la historia, y que hizo las precisiones, muchísimas precisiones que eran necesarias. Nos damos un corte, regresamos directo con Juana Catá.